Capagashi Capagashi A mi me recuerda mucho a la criatura de la laguna Y bueno En esta criatura pues están basados Los Koopa de Super Mario Y bueno vamos por esta Por este barrio pues a dar una vueltecilla Nocturna Vamos ya está todo Bueno lo que son las tiendas y tal Ya han cerrado y tal Muchas de ellas están cerrando ahora mismo Un barrio así tranquilo Si 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 un barrio así tranquilo Es una cosa que voy a echar mucho de menos De Japón caminar por calles así Oscuras donde no hay nadie con Una seguridad que digo joder es que Tranquilidad mira vemos que hay Capas ahí Capas de diferentes formas Un capa bebé Y un capa niña Vamos a caminar por aquí También sé que hay Un templo por aquí cerca dedicado A los capas Bastante curioso Vamos a avanzar por aquí A ver que nos encontramos Por lo visto Vamos según la publicidad del metro Hay muchas Tiendas de cuchillos por aquí Tan rojo el semáforo Creo que voy a hacer un corte Porque los semáforos aquí tardan Enemigo mortal La vida Así que dentro corte Bueno ya hemos cruzado el semáforo infernal Así que Continuamos por esta callecita Tan tranquila Aquí tenemos otro capa Te vas encontrando capas Por esta calle Mira aquí está Mira que cara de De estar pocho que tiene Con la corbata ahí Este se le ve quemado Está estresado De hecho es un chaval Sí, sí Por lo que iba a acordar Me acabo de acordar Que igual ahora por aquí Uy, por aquí Ahora Por Asakusa Están con lo del Con el de puta Matsuri Igual, igual están ahora Pero bueno Será mejor que volvamos al hotel prontito Para hacer las maletas Que es nuestro penúltimo día Hablando de maletas Al principio de esta sección Al poco de salir del hotel Dijimos que nos había sucedido Un percance Y era que nos habían extraviado Una maleta La facturada Con casi todas las cosas dentro Y yo encima tenía cargadores Tal Y yo era una de madre mía Pero bueno Al final las cosas se solucionó De hecho lo dijimos así De forma Sin dar detalles En el vídeo del Monte Colla Si mal no recuerdo Y fue eso simplemente Que se nos extraviaron La maleta facturada Pero luego al Segundo día, ¿no? Sí, fue el segundo día Sí El segundo día Pues ya nos la tenían en el hotel Fue, vamos El primer día estábamos así un poco Por un lado contentos De estar en jabón Pero por otro lado Bastante esto Pero vamos Que al final pues Pues vamos Que se solucionó todo Y encima justo cuando decidimos Adoptar una actitud Positiva Sí Porque dijimos Mira Si mañana no llega la maleta Decíamos Bueno Si el tercer día no tenemos las maletas Vamos a comprar ropa Vamos a comprar cargadores Todo lo que necesitemos Y santas pascuas Y luego el seguro ya Pues se encarga de todo lo demás De indemnizarnos y tal Y justo El segundo día De repente Me llega a mí un mail Diciendo Bueno Que ya nos hemos Recuperado las maletas Y nada Era eso Era eso Por si alguien se acordaba De ese vídeo Que subí ahí Hace tanto Hablando de que nos había Surgido un Un percance Aunque seguro que ya Alguien me lo habrá preguntado En los comentarios Ya lo habré contestado Y tal Y esto ya Vamos Es algo olvidado Pero bueno Por si alguien Está así No, no Por si alguien se ha empezado A ver los vídeos ahora Desde el primero Se los está viendo Así seguido Pues mira Lo tiene reciente Y ya Sí Aquí conducen De una forma Ala Se ha saltado el semáforo Conducen como el culo Sí, sí, sí Pero mal con ganas Eso sí Las bicicletas Vamos Eso sí que lo dominan No he visto ninguno Tropezar en una bicicleta Sí, sí, sí O sea Y una precisión Que dices Pero madre mía ¿Cómo conducen También con la bicicleta? Y hemos visto Gente en bicicleta Con dos niños Uno delante Uno detrás Todo Son unos maestros La bicicleta Sí, sí Hoy vimos a una mujer Que iba con la bicicleta Y llevaba un bebé detrás Y otro delante Es una de... Hostia, mira Kumamón Mal rollito El big brother De esta pequeña mujer Sí, sí Mal rollito Y bueno Ostris Mira, mira, mira Mira ¿Por qué se parecen a bar Si eso? Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa En fin Vaya chorrada Que acabo de hacer Puedes mirar En el mapa Donde está El templo este De los capas Que hay por aquí Y tal Sí, bueno Si no damos una vueltecilla Por aquí Y ya está Lo digo porque Yo no tengo batería En el móvil Se me ha acabado Por completo Nada, yo me dejo Uno para mañana Que tenemos pensado Ir a Nico Si no surge Nada Que lo impida Sí, sí Y nada Esto parece la tranquilidad De Japón Sí, sí Es una tranquilidad Increíble Espera, espera 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 Este lugar Tumba Dumehda Unpin Igual es aquí No lo sé Joder Esto parece un escenario De terror De, vamos De manga De Junjito Si miramos Para atrás Aparece una señora Que nos arranca la cara No lo digan Muy alto Ay, qué miedo No, es que Tengo constancia De que por aquí Hay un templo así Dedicado a los capas Y tal Creo Podría ser este Sí Aunque esto parece Una propiedad privada Hay un coche ahí Aparcado y todo Bueno, esto es La casa de un ricachón O algo Pues nada Voy a parar aquí el vídeo Si no estamos con el templo Pues continúo Pero si no Pues nada Así que nada gente Me despido aquí Espero que os haya gustado Este paseo nocturno Tranquilo Y sin nada en especial Más allá de unos cuantos capas Con los que nos hemos cruzado Un saludo Y que os vaya muy bien Y que os vaya muy bien ¡Gracias!